¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Estimadas vecinas, estimados vecinos de la Comuna de Cabrero, les habla su alcalde Mario Guierque Quevedo, y desde la ilustre Municipalidad de Cabrero, con estas hermosuras que me acompañan el día de hoy, y a nombre de toda la ilustre Municipalidad de Cabrero, de todo el personal, les quiero desear una gran Navidad, junto a todos los seres queridos. Entreguemos amor, entreguemos cariño, y también entreguemos el verdadero mensaje de la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Espero en Dios, espero de todo corazón, que tengan una hermosa noche buena, y por supuesto, un próspero año nuevo. Son los deseos de nuestros funcionarios municipales y de su alcalde, Mario Guierque Quevedo.